Gracias, Dios. Tengamos ahora la hipnología especial por nuestro hermano Bailey Abraham. Gracias, Dios. Dios le bendiga. El Olim, el Creador Todopoderoso. El Olam, el Dios Eterno. El Shaddai, el Todosuficiente. Emanuel, Dios con nosotros. Jehová Jiré, el Señor proveerá. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Shama, el Señor está presente. Yahvé, yo soy. Cuán hermoso su nombre es. Tú fuiste el verbo en el principio, unido al mito de Dios. Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es. Y nada se llegó igual a Él. Cuán hermoso su nombre es. No hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Tras creación, tú perdonaste. Nada nos separará. Maestroso tu nombre es. Maestroso tu nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Maestroso tu nombre es. Nada se llegó igual a Él. Maestroso su nombre es. No hay otro nombre. Maestroso tu nombre es. No hay otro nombre. La muerte venciste. No me lo perdiste. La tumba vacía ahora está. Los cielos de gloria, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad. Y vivo al hombre, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino. Tuyo es la gloria. Tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es. Poderoso su nombre es. El nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es. No hay otro nombre. Poderoso su nombre es. No hay otro nombre. Inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino. Tuyo es la gloria. Tuyo es el poder y autoridad. Poderoso su nombre es. Poderoso su nombre es. El nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es. Incomparable es el poderoso su nombre es. No hay otro nombre Majestuoso tu nombre es No hay otro nombre Cuán hermoso tu nombre es No hay otro nombre Gracias